¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Coño! ¡Empezamos bien! ¡Sí, me encantan las puestas en escenas de este juego! ¡En serio, es maravilloso! ¡Mirad cómo empieza! ¡Episode 2! ¡Vamos, levanta, remolona! ¿Te vas a llevar todo el capítulo ahí esperando que yo te levante? Bueno, al menos me han quitado la musiquita de la guitarra. Vale, espacio para levantarse, creo que vamos a pulsarlo. Estoy muy despejada después de estar en la noche. Puedo usar mi Rewind para encontrar un poco más Zs, pero... quizás mejor me salvar mi fuerza. Sí, mejor guarda tus fuerzas para que tú te envías. ¡Vamos, por favor! 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 Bueno, pues, ya hemos visto cómo empieza el capítulo. Hemos tenido un pequeño recordatorio de cómo fue el anterior capítulo. ¡Hola! Ahí tengo dos mensajitos y todo. ¿Algo más que tenga que ver? Y, por cierto, ahora sí que podemos ver la cama. No la podemos ver antes. ¡Madre mía, qué aventuras, ¿verdad? Max, Chloe, David, Warren, Kate... ¡Todos! Impresionante. A mí me encantó. Voy a dar una pequeña batida así rápida para ver de qué va la cosa. Mi cadena. Para un momentito la música. Porque es un pelín agobiante y puede que tenga copyright. Mirar. Vamos a hacer un pequeño repaso de todo esto. Vale, no voy a mirarlo todo, solamente las cosas que no haya visto hasta ahora. Esto, por ejemplo, creo que no. No puedo mantener mis ojos abiertos, pero sé que hay una respuesta científica. Ok. A ver. ¡Hala! ¡Joder! Vale, pues ahí os lo dejo para que lo leáis. Yo lo leeré en edición, obviamente, para no perder demasiado tiempo. Ahí tenemos la cámara, tenemos el portátil usara. A ver qué tal. Warren está abriendo mi inbox ahora. A lo largo que me ayuda a lograr esto. Vale. A ver, a ver, a ver. Leer. Ahí lo tenéis por si queréis. Esto es tan malo, suena lógico para mí. Leer. Crononautas. Has estado buscando información al respecto, ¿verdad? No podías retenerte. Muy bien, has hecho la tarea. Es que has investigado, sí. Siguiente. A ver. Joder, qué montón de información. Días macabros. Bueno, ya os lo he mostrado todo. Salgamos de aquí. Cámara. Hacer un selfie. ¿Justo ahora? Vale. Vale. Pues a mi librito. Ah, puedo mirarla y todo. Esto es loco momento histórico de mi historia. Madre mía, plantita. Mira, regarla. Vamos a regarla otra vez. Se supone que eso tiene consecuencias en el tiempo. Lo que no sé es cuál será. Y ya lo hemos regado dos veces, por cierto. Bla, bla, bla. ¿Qué es esto? La guitarra no pienso cogerla otra vez. ¿Qué es esto? ¿Qué es? Just because some ass pranked a girl shampoo bottle and her hair fell out, we have to safeguard our toiletries. So, summer camp. Ja, 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 ja. Vale, vale. Cógelo. Okay, Max. Let's hit the showers now. Eso va a ser para ducharse. Ahí vemos la ropa que hay aquí. A ver. Uh-oh. I wonder if I'll everywhere watch again. ¿Que no puedas llevar el reloj? ¿Por qué? No entiendo. Es importante llevarlo. Aunque sea en el móvil. Ahí tenemos, por cierto, el móvil, el diario. Le doy el diario. Podemos hacerlo directamente aquí. Vale, vale, vale. Perfecto. Pues ahí os lo voy a mostrar. Siguiente. Ajá, ajá. Por aquí nada más. Ahí veis todas las fotos. Nos faltan dos personas aquí para poner. No sé quiénes serán al final. Y ya estamos en el episodio 2. Ahí tenéis todas las fotos que hemos ido sacando de diferentes lugares. No las fotos de los lugares, sino los lugares en sí. Que por cierto, ahí podríamos ver, creo, cosillas de los diferentes sitios en los que hemos estado. Efectivamente. Atrás. Esto de la casa de Chloe. Los dibujitos que, por cierto, no están nada mal. Me gusta. Esto... ¿Qué se supone que es? ¿Una mul? No, esto es una... Esto es una reparación. Ah, la reparación del coche. Es verdad. Vale, vale. La fotografía del padre de Chloe. Y se supone que esta es Chloe con el pelo normal. Joder, qué cambio. Y el gatito que murió. Basura. Vale. Ah, y el tinte para el pelo de Chloe. Pastillas. Los padres de Chloe antes de que la tuvieran. Toda la información. Esto es de David. ¿Qué coño me lo he quedado? Qué mal rollo, en serio. Hay un montón de detalles, por cierto. Aún no conocemos a la madre de Chloe. Vale, esto es la contraseña para el ordenador de David. Estas son las fotografías... Joder, es verdad. Dijimos que vamos a hacer algo con esta chica. Vamos a salir de aquí. Todo esto lo veremos, supongo que con tiempo. Móvil. Leer. Creo que tengo ahí algún que otro mensajito. Vamos a verlo. Vaya. Ya. Pues nada, ya tenemos algo que hacer cuando salgamos de la ducha. Salimos de aquí. Espera, mamá tiene un mensaje más. Hola, cariño. Espero que no hayas olvidado de regar la planta que te regalamos. Jeje. Pues no. La he regalado dos veces ya. Pero tampoco la ahogues, mamá. Ups. Vale. Intentaré no ahogarla. Aunque creo que... Ya lo estoy haciendo, eh. ¿Queremos algo más por aquí? No. Manta. Hacer la cama. Ya que estoy. Eso es. Bueno, eso de bien hecha... Madre mía. ¿Quién te enseñó a hacerla? Pues de tu madre no. ¿Qué pasa aquí? La pared de Max Caulfield Photomemorial. Vale. Espejo. Wow. Hola, zombi face. Esto es lo que pasa cuando investigas la física quántum toda la noche. Vale. Bueno, pues creo que le hemos visto todo lo que quedaba por ver. Alguna cosilla antigua también que no recordaba. Vámonos de aquí. Espera, aquí hay horarios también. Mirad. A ver, a ver, a ver. Ahí tenéis por si queréis ver el horario que tiene ella. Y atrás, por favor. Vámonos a la ducha. Vámonos a la ducha. No olvides que necesito esos libros antes de la noche. Como ahora. Gracias, Sherry. Sí, por supuesto, Victoria. Voy a obtener los testes y los papeles esta tarde. Estoy tan honrada. Considerélo hecho. Madre mía. Qué entera ahí ya. Golpear. A ver. A ver. No he escuchado que había dicho nada, pero bueno. Vámonos. A ver, por si acaso, qué hay por aquí. Cartel... Habitación de Kate, espera, espera Qué gente más cabroncita, vamos a borrar esto Y ahora si podemos... Nada, no podemos poner nada A ver si está Vale Pues supongo que hablaremos con ella más adelante Papel higiénico Alicia, que en los vídeos vi que le pegaron un pelotazo Pero no pudo hacer nada Aunque ahora que lo pienso, lo mismo podía haber viajado en el tiempo Y haber hecho algo Porque, eso no lo he comentado Al finalizar, qué pasó, me he empujado Al finalizar el primer episodio me dio un... Digamos así, un ranking Unos números Unos porcentajes de todo lo que había ido pasando Y en los porcentajes venía esta chica Y me dijo que no le había ayudado nada Cosa curiosa Vamos a hablar Bueno, por lo menos soy simpático ¿Qué es esto? Vale Vale, una cierva Habitación de Juliet A ver, a ver, a ver Que por si acaso lo miro todo Ah, vale Perdón Juliet es la que estaba con aquel chico que jugaba afuera en el patio No recuerdo ahora mismo el nombre Porque hace bastante tiempo que lo vi por última vez Pero recuerdo que le solucionamos un problema con el tema de Victoria Nos metemos en su habitación Ya sabéis Y averiguamos De hecho imprimimos un email En el que la tonta de Victoria explicaba Pues que todo era una broma Para joderle la vida a esta pobre Y si lo solucionamos Puede que sea simpática A ver Hola Juliet Hey Max ¿Has visto el video de Kate's hot ¿Eh? Yo creo que eso no tiene ninguna gracia Eso es tan genial No me he perdido en cámara Y me he ocupado con el club de Vortex Kate no es así Y lo sabes ¿En serio? Ve a ver y dime ¿Qué es lo que es así? ¿Crees en todo lo que ves? Como Zachary sextando a Dana ¡Touché! Ahora me siento como una mierda Gracias por descubrir la verdad ¿Qué es lo que ves? ¿Qué es lo que ves? ¿Qué es lo que ves? ¿Estás seguro? Pensé que te quedas ¿No te quedas? No te quedas Parte de mí Fue casi decepcionada Porque yo he construido Tengo tanta rage ¿Qué es lo que ves? Te veo que te vuelve En acción Tienes un buen corazón Max Y no voy a ver Kate's video No voy a pasar No voy a pasar No voy a pasar Eso es el espíritu Gracias, Julia Vale, pues hemos hecho algo bueno Hemos evitado que esta Siga pasando por el video de Kate Algo bueno para ella La pobre A ver, ¿qué tiene que decir? Ah, mira, esta es Esta es Brooke Pues esta es la del dron Vamos a preguntarle por la nieve La nieve es lo que ocurrió En el último episodio Después de aquel último viaje Espacio-temporal En el que Seguimos una cierva Y volvimos a ver Por casualidad Otra vez Todo el evento De la De la tormenta Y luego pues empezamos A explicarle a Chloe Todas las cosas Eso es verdad Tengo que hablar con Chloe Ahora creo que lo sabe todo A ver ¿Has visto la nieve? No, no Algo me dice Que a esta Que le gusta Warren La habitación de Taylor Taylor es una de las Chicas Que bueno Que le hacen las tareas A Victoria No hay nadie en su cuarto No vamos a ver esto Habitación de Estela Recordad que Estela Es la chica Del test de embarazo Uy Vale No he dicho nada Ah, espera No es la del test de embarazo No, no La del test de embarazo Es esta Mírala Y tan contenta Entonces Esta quién es Estela ¿Será esta Era la otra chica Amiguita De De Victoria No sé Porque creo que No la he visto O no he hablado Con ella lo suficiente Ya que esto Ibamos a entrar ¿No? Está muy contenta Cosas Recordad que Si cogemos Algo que ella No quiera que veamos Posiblemente Vale Le molesta la música Vamos a hablar con ella Mirad Hablar Yo también Me too No dejaría que la vida Pasarás a ti Max Entonces ¿Vas a ir a la partida O no? ¿Por qué no? No voy a decir que no ¿Por qué no? Si lo odio Puedo siempre Volver A mi habitación Esa es el espíritu Max Después de esto Estás listos Para una rave Suena como divertido Ahora tengo que Contemplar Mi partida futuro Vale Y ya que estamos Vamos a ver Que hay por aquí Maquillaje Mirar Tenía ahí un alijo De maquillaje De cojones Mirar ¿Qué es esto? ¿Qué es? Ah Píldoras anticonceptivas Vale Pues ha hecho Portátil No sé si me dirá algo A ver ¿Qué ocurre? ¿Eh? ¿Qué cojón? A ver Vale Está siguiendo consejos De una página web De estas de Bueno Que le dicen Si está bien O no La cosa Con su chico Sí, ¿no? Leer Ahí lo tenéis Por si queréis Leerlo Es el mismo Mensaje Creo que es El mismo Mensaje Que el que yo He recibido No estoy muy seguro Siguiente La Disfraces Sí, pero son Disfraces Un pelín picante ¿No? Bueno Bueno Pues no hay Nada más ¿Algo por aquí Que tocar? Patines Esto no lo había visto Antes Vale Vale, vale, vale ¿Qué más hay por ahí Que no hayamos visto? Cosas A ver ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? De nada De nada De nada De nada Quiero recordar, ¿no? Ah, no Bueno, espera No se me ocurrió pensar que a lo mejor han cambiado Algunas cosillas también por aquí No, esto ya estaba antes Sí, lo recuerdo Vale, pues se supone que el baño es este Las duchas, vamos a entrar Oh Vale Marronaco guapo Vamos a hablar con ella Aquí cosillas Ajá, ajá Un cartel Tampones Esto creo que lo hemos visto antes en otro cuarto de baña Joder Vamos a hablar con Kate Me interesa Coño No Vale, pues creo que me ha dicho directamente que vaya a la ducha O sea, no me lo ha dicho Me lo ha mostrado Veis que ha dado la vuelta directo a la ducha ¿No puedo hablar más con ella? No, solo mirad Vale, pues tenemos algo que hacer después de la ducha Que es llevarle el librito Ah, esta no funciona Pues va a tener que ser esta Aquí hay más gente por lo que veo No puedo entrar Vamos a ducharnos A ver qué pasa ¿En serio? Oye, que me encanta el efecto del agua Es genial Como pinceladas Oye, que me encanta el efecto de la ducha ¿eh? pues parece otra cosa ahora sé que si estoy en un accidente no me interesa a ti o a Kourtney puedes hablar con Kate o Max ¿no? ella es una locura con esa camara me encanta esa me siento tan rica en todos dejemos el link a Kate's video para que todos puedan verla no me jodas hay que ser un pelín hija de puta pero bueno ah bien te bañas y te pones la misma ropa genial vale maravilloso y un pijama si fuera una ropa nueva pero no, es el pijama y te has dejado creo que te daré el libro de Kate si, ahora devolvemos el libro te has dejado el jaboncito y tal o que pasa ya no lo llevas encima de modo fallo extraño cartela obviamente mirad ¿es ese el link a Kate's video? damn victoria es tan malo os lo dejo ahí por si queréis verlo porque es parte del juego pero yo quiero quitarlo en realidad nunca hagáis eso lo que tenéis que hacer es quitarlo y punto no permitáis nunca estas porquerías perfecto y va a tener repercusiones pues que las tenga usar lavate las manos que te has manchado de pintura de labios ah bueno y la cara también jajaja madre mía eso creo que iba dirigido a nosotros eso de sorry se me olvidó se le olvidó lavarse la cara después de haberse bañado es una coña eh salir vale pues tenemos que dirigirnos a nuestra habitación nos vestiremos cogeremos el libro de Kate y se lo llevamos ah bueno eso no se puede cambiar me hubiese gustado hacerle otro dibujito no es el dibujo tan básico tan no se a ver busquemos el libro primero vale buscar vale donde he visto yo mas papeles y mas libros tia es que tienes el cuarto hecho una mierda buscar por aqui tia por dios vale vale lo he pillado no es aqui no es aqui eh salte 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 pa tras vamos a aumentar la velocidad un poquillo si se puede muy bien eh mover el vaso y coger ajá tu libro snick eres mi muy bien planta no voy a echarle mas agua obviamente la cámara no puedo hacer nada púntatele nada notas adhesivas libro bla 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 voy a llevarle el libro antes de que se me olvide salir ah cierto vale perdon a ver vestirse eso es una coña tambien porque llevamos mas o menos la misma ropa del otro dia vale vale tengo todo el tiempo en el mundo ahora vamos a por kate esa es victoria a ver será mejor que cierras la bocaza si sabes lo que te conviene o iré a por ti si a donde duermes nooo dice quien es pero ya me imagino quien puede ser el imbécil de nathan seguro no puedo responderle lástima numero privado efectivamente no se puede saber quien es pues como yo no sigo no si bueno pero si bueno pero sabemos mas o menos quien podra ser no? le hemos dicho antes vamos a llevarle el librito kate? estas en la habitacion de kate? si estoy en la habitacion de kate vamos a aprovechar para mirarlo todo bien en serio? quien pone un paño en el espejo? pues una chica que se odia un violin? madre mia antes de hablar con ella creo que deberiamos ver que hay por ahi si lo estropeamos ya sabeis que podemos ir atras en el tiempo kate es perfecto para el libro de kate todo se ve muy divertido y colorido y positivo ¿positivos? no se yo donde ves tu lo positivo no eso significa que esta muy pero que muy avergonzada no se quiere ni mirar postal es bonita el padre le adoraba leer la luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no la dominaron juan115 uy que católico kate siempre seras mi luz mas brillante en las tinieblas abrazo te quiero papá vale emotivo cariñoso católico muy muy católico porque de hecho es un párrafo de la biblia por cierto ¿de quien es el párrafo? me queda para la duda kate realmente tiene un padre dotante ah de juan no se espera ponia pañuelos mirad eso es mucha de lloros ella va a pasar por las cajas yo tambien espero que sean lágrimas foto a ver no tenía idea de que kate nunca estuvo con elisa y stella mira tu que bien bueno esta es la que recibió el pelotazo la que no pude ayudar porque yo no lo sabía no se me ocurrió en ese momento esta es la chica del dron y esta es kate y esta contenta ahi sabe muy bien un cartel no es un cartel es una fotografía la típica fotografía de todas las casas de un jesucristo hey estoy tratando de usar mis poderes para bien eh dios una cobayita o un conejo o algo no? a ver foto hola la cosa se pone caliente le echo la foto de un conejo no hombre y me han dado un logro me cae una carta ouch ouch eh? como? que? a ver querida kate ningún espíritu ni demonio podría haberme preparado para tus acciones en este vídeo ostias al igual que jezabel has revelado tu imagen de ramera ante los ojos de dios uy 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 rezaré con mi iglesia para que tu alma se salve de los fuegos eternos del infierno tu querida tía Marsh ostia puta problemon problemon que cojones habrá en ese vídeo en serio dibujitos buaa pero que? aquí madre mía oye se están cargando a base de bullying eh a ver más cosillas por aquí escribimos cartel mirar Kate is all alone dealing with this video bullshit I hope her mother doesn't disown her what? re llámanos Kate tu padre y yo acabamos de recibir una llamada perturbadora del director sobre ti y un vídeo de una fiesta hostia puta parece que nuestras dudas acerca de mandarte a Blackwell eran fundadas joder por favor llámanos cuando salgas de la clase esta tarde para que podamos discutir este asunto en detalle esperamos que no hayas llevado de sonrea ni a tu vida ni a tu familia joder rezaremos por ti y esperamos que reces por el perdón tu madre uff lo llevo clarinete un violín a ver Kate used to play the violin every morning she stopped last week sí sí le está afectando muchísimo eso se ve folleto mira quizás Kate tiene una personalidad split una chica de la noche, una monstruo de la noche una chica de la noche, una chica de la noche una biblia Kate even makes notes in her bible my parents never once took me to church I had nothing to rebel against I don't know what to believe now a ver a ver a ver Mateo 1128 venid a mi todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar y para que quería esto ayer siguiente tachado por cierto proverbios 2115 alegría es para el justo practicar la justicia pero un desastre para los que cometen iniquidad vale no se como interpretar esto pero está muy obsesionada con lo que sea ahora cuando hablemos con ella posiblemente veamos qué es lo que pasa mirar sí, ya te digo, está muy dejada el violín también lo ha dejado la cosa no pinta bien jejeje zombie tiene dos hermanas, una madre y un padre obviamente y todos por lo que veo muy muy pero que muy cerradictos joder algo más por aquí es más emo que de costumbre, ¿no? vale, vamos a mirar esto casi me olvidé lo que parece Kate cuando se ríe y esas dos eran sus hermanas y esas dos eran sus hermanas se le parecen bueno, ha llegado el momento de hablar con ella a ver qué pasa eh, hey Kate he traído tu libro Max, ¿por qué no te hiciste nada cuando David me asustó ayer? bueno, no, 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 no no, 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 no Y bueno, es verdad, se supone que no lo sabemos, ¿vale? No nos lo ha contado ella. Vamos a preguntar por qué. A ver, ¿por qué? Coño. Eso no es propio de ella ni de coña. A ver, eso no es propio de ti. ¿Estás segura? ¿Estás segura? ¿Estás segura que fue solo una bebida? Yo tomo una bebida en la iglesia y no acabo en un video viral, ¿vale? ¿Has alguien te drogó? Recuerdo... Recuerdo estar enfermo. Y enfermo. Bueno, es obvio, ¿no? ¿Tan mal te sentías? No, es que... ¿Estás segura? ¿Estás segura? No, no, no. No, no. ¿Y qué? I have no idea. Probably Victoria. She was there being her mean self. Jesus, Kate. I'm sorry. This is serious shit. How do I get a viral video taken down? I know it's already spreading. What if my church sees that? I need to know what to do. Kate, we'll figure it out. I'll check back later, okay? Thanks, Max. You can put my book here near my bag. Well, I think you will know what happened, right? It's horrible and it's because she doesn't understand what happened. But it's a simple point. They have drugged and used it. Maybe they have even violated it. And in all this is put the... Well, I'm going to say it. The Nathan. That's why she took it. She took some pictures or something. So, Max. Can I ask you a question? And please be honest. Absolutely, Kate. Anything. I need to find out if Nathan Prescott helped me or hurt me after that party. If you do that, they won't believe you. You're on video grabbing at all those guys and they'll use that against you. Bad. But I know I was drugged. That's what you have to prove. Not them. I'm just telling you how the cops in school will look at this. The video doesn't exactly back you up. You make me feel so hopeless. No, no, Kate. I just don't want you to get hurt anymore. That seems impossible at this point. So that's your answer? I think we should wait. There are other things going on that might help you. But not right now. So I can walk down the hall to people calling me a viral slut. Thanks, Max. Good job, Dr. Max. She didn't like what I had to say, but we need more proof of what happened. No, I can't help you. You can't take her into anything. Or give her a video in which she sees a part of it. It's not. You need to look at it, but the police will never go as a probe. That would be the best of her. There should be a doctor who tells you if they took out of it. They can take you to take you as a doctor. The court can take her out of it. Even I can take her out of it. They can even make up for certain people that they studied, even if they don't find anything, but in a moment in order, if they would be close. If they do come. The court will happen. No, it's not for anything. Well, it's sad. I'm very bad. no puede hacer nada al respecto, lo digo en serio no puedo ayudarla, no puedo hacer nada vamos a salir de aquí y ahora que hemos salido de aquí, solo nos queda recorrer este pasillo para quedar con Chloe, ahí está, dando por culito a ver comida vale, vale, cinemoticonos pues ahí lo veis, está pesadita y con esta imagen lo vamos a dejar por aquí, chicas, chicos, espero que os guste como me gusta a mí, ya sabéis que me encanta y espero volver a veros en el próximo capítulo hasta luego no, no ¡Suscríbete al canal!